Este jueves 12 de marzo en el Teatro Municipal, la Municipalidad de Angol realizará el acto oficial para conmemorar a la mujer angolina. Mañana, jueves, donde hay invitada una cantidad importante de mujeres, una ceremonia especial que se va a realizar en el Teatro Municipal y el día viernes otra con la dirigente y con representante de los distintos talleres que tiene el programa de la mujer que coordina Anita López precisamente en su lugar de trabajo. De tal manera que hemos buscado instancias para reconocer la tremenda labor que realizan nuestras mujeres en la sociedad y eso para nadie ahora es una sorpresa, la preocupación que existe por todas aquellas mujeres que durante mucho tiempo han dado una lucha muy generosa y al mismo tiempo muy comprometida para conseguir derechos que durante muchísimo tiempo no los tuvieron. Razón por la cual, como Comuna de Angol, nosotros nos adherimos con todos a estos festejos que hemos tenido y, por cierto, importante destacar que los equipos del municipio, desde el Departamento Social y los distintos programas han estado también haciendo algunas actividades internas que han sido muy exitosas con la participación de nuestras mujeres. A esta importante actividad participará una destacada mujer de la televisión, quien entregará una charla motivacional. A las 5 de la tarde, en el Teatro Municipal, donde hay preparado un acto en conmemoración, pero una charla motivacional, a la cual también tenemos que decir que viene una figura bastante importante, que es la señora Eli de Caso, que estuvo años atrás acá en Angol y esperamos tener un lleno total, dado que la vez pasada la gente quedó muy contenta y era dada con la presentación de ella, donde también trabajó el empoderamiento de las mujeres, la labor fundamental y sus funciones, cómo ha estado día a día tomando presencia en nuestra comuna y en el quehacer nacional. Además, se entregarán reconocimientos a mujeres destacadas de la capital de Mayeco. Donde se va a reconocer a diferentes mujeres en diferentes áreas, porque cada una de nosotros hace un aporte y el municipio reconoce en estas mujeres lo que han entregado por nuestra comuna. También hay visita a la Casa Tutelada, el viernes hay también un encuentro con mujeres y también invitarlos porque el sábado 28 y domingo 29 terminamos con una expo para mujeres, va a ser en el gimnasio del liceo de niñas, donde vienen diferentes emprendedoras de diferentes comunas, la entrada es gratuita, vamos a tener talleres también que son gratuitos para mujeres, también artistas invitados y muchos premios. La verdad es que queremos que este mes las mujeres no solamente reflexionemos en estos encuentros, sino que también tengan un espacio de esparcimiento. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, momento para reflexionar y analizar nuestro papel en la sociedad. Este día se originó luego que 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica de Nueva York mientras protagonizaban una huelga para protestar por las malas condiciones laborales.